Este es el ingreso del departamento, este es el hall living de entrada, ahora no está a la derecha, mediante la arena tenemos un comedor bastante amplio, van a estar las medidas descritas en el correo. Está en la habitación. Tenemos el baño entre las dos habitaciones, el baño está de nuevo, completo, toda cañería se ve a vestimiento, se nota, la ducha con hidro, el habitación principal con su placar, todos los ambientes están con aire, ventana, y la comida está impecable. Y volvemos acá al comedor, muy amplio, con distribución y así ingresamos a la cocina. Y un navadero. Gracias. 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 Gracias.